Última hora de Leo Messi y de los cracks del PSG desde París Y vamos a ver también qué le ha pasado a Kylian Mbappé en sus vacaciones en Estados Unidos Bueno, pues en lo que se refiere primero a Leo Messi, ya ha llegado a París Ayer ya informemos de que había salido de Rosario Ya hay imágenes de cómo ha llegado al aeropuerto de París Y también a la sede del PSG donde ha entrenado con el resto de sus compañeros Un Messi que veremos si tiene minutos en este próximo partido Que tiene el viernes el PSG de Copa de Francia O lo que es más probable pueda volver a los terrenos de juego Tras haberse proclamado campeón del mundo el próximo 11 de enero Contra el Rangers en partido de la Ligue 1 Pocas novedades más sobre Leo Messi Ojo a lo que le ha pasado a Kylian Mbappé en Estados Unidos Recordemos que a la vez que Messi volvía de sus vacaciones El crack de Bondi se ha cogido las vacaciones que no se cogió en su día Cuando acabó de perder la final del Mundial ante Argentina Y ahora se ha ido con su amigo inseparable Ashraf Hakimi a Estados Unidos Y se dispuso a disfrutar de un gran partido de la NBA Como gran amante que es del deporte del baloncesto Y como decimos se presentó en el partido entre los Brooklyn Nets y San Antonio Sports Donde se encontró algo que no esperaba Y es que varias decenas de hinchas argentinos Se animaron a entonar la canción que tantas veces cantó Argentina Durante el torneo de Qatar La que dice muchachos ahora nos volvimos a ilusionar Y se oyó en todo el estadio Por tanto a Mbappé que no le dejan olvidarse esa fatídica final Que le alejó de su segundo campeonato del mundo Vamos ahora a hablar del futuro de otro crack de Keylor Navas Que recordemos está a la sombra de Gianluigi Donnarumma Que es el titular indiscutible para el técnico francés Christophe Galtier Y por eso en Francia comienzan ya a especular Con una posible salida del costarricense El del Real Madrid en este mercado de fichajes de enero Y desde su entorno no descartan que cambie de clubes en este invierno En este sentido según informó la cadena Fox Sports El futuro de Keylor podría estar en la liga mexicana Concretamente en el América Que está buscando un portero de jerarquía para reemplazar a Guillermo Ochoa Y ya para acabar vamos a ver el precio que le ha puesto el FC Barcelona a Ousmane Dembélé Recordemos que el francés está en la mira desde hace tiempo del Paris Saint Germain Y es que desde el diario Sport se asegura que el PSG tendría que pagar Nada más y nada menos que 100 millones de euros En lugar de los 50 con los que se había especulado en los últimos tiempos Por tanto esta es la última hora del PSG Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!